Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero los hombres también les da y pues justamente como no se checan tanto, llegan muy enfermitos. Pero le puede pasar a mujeres y a hombres, a los dos. Es más prevalente en las mujeres y puede pasar a cualquier edad. De hecho, hay niños que nacen con hipotiroidismo congénito. Así que, bueno, de hecho en el tamiz metabólico de todos los recién nacidos, una de las hormonas que se checan en la gotita de sangre, ya sea del talón o del cordón umbilical, es la hormona estimulante tiroides.